Hola, mi nombre es David Freire, soy un músico percusionista, cantante y compositor viviendo en la ciudad de Nueva York. Llevo aquí 12 años, vine aquí a estudiar una maestría en jazz, performance y composición y desde entonces he tocado con un montón de bandas aquí en la ciudad de Nueva York. Desde disco music, salsa, rock, con mi amigo Gabriel Ríos, he tocado con Juan Carlos Formel, una persona a quien yo admiro mucho, un músico cubano excelente. Yo he estado escribiendo mis canciones desde que empecé a estudiar música. Y hace 3 años se me ocurrió la idea de grabar mi álbum de mis propias canciones originales. El disco mayormente tiene canciones de salsa, pero sí también he escrito canciones de amor, baladas sobre mis experiencias en el amor, sobre amar y ser amado. Es un anhelo que casi todos tenemos, ¿verdad? Mis canciones están inspiradas en momentos que viví creciendo en Puerto Rico como niño y historias que se me quedaron grabadas en la mente. Yo fui criado en una casa donde se escuchaba salsa todos los días casi. Mi papá es un salsero, me llamaba una salsera. Recuerdo verlos bailar, ellos dos en la casa y en haber crecido en una casa y en un país tan precioso como Puerto Rico. Música Música Cuando me voy a buscar, voy a pasear en mi maridita, el que está a la ronda, vamos a ir directo a la playa, una calienta el sol, con esa calienta, con esa calienta. Música Que rico el sol, cuando estoy en la playa, que no brilla, que rico el sol, y nosotros estamos alco en un momento, que rico el sol, cuando estoy en la playa, que no brilla, que rico el sol. Música Y en este punto estoy listo para grabar mis canciones, las composiciones listas y los arreglos. Tengo los músicos que quiero utilizar, tengo el productor musical también que me puede ayudar con eso. Y estoy buscando tu apoyo para poder completar este proyecto y poder traerlo a la realidad. Y poder compartir mi música con ustedes, que en verdad es un sueño mío. Y espero que puedan ser parte de este proceso. Si están interesados, pueden ir a mi website www.davidfreire.com. Espero que sean parte de este proyecto y nos vemos por ahí. Chao. Cerco Eso es muy famosa, supongo. ¿Te popsoro? ¿Te indiste muy sentencia? No, 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 ni otra. Happy New York Y Gracias.